Esta es mi oficina doméstica. Dispone de un artilugio para recuar la iluminación externa. Consta de una cortina exterior que se baja o sube con estas teclas accionando un motor eléctrico. En este caso se baja hasta llegar al final del recorrido cortando automáticamente, aunque siga apretado el botón. En este caso para subir sucede lo mismo. Se aprieta y sube hasta llegar al final del recorrido donde no sigue enrollando más. El actuador está colocado por el lado exterior con un cable de alimentación de 12 voltios que es el mismo circuito que alimenta la alarma antirrobo y el arranque del grupo electrógeno. El contrapeso que oscila es el que produce el torque necesario para enrollar la cortina sobre su eje, ya que el motor está suelto y soportado por ese eje. Este motor pertenecía a una vieja antena de radio para automóviles, que cuando se encendía elevaba la antena y al apagar la radio se ocultaba. La antena fue descartada y en su lugar está insertado el contrapeso. El motor reductor fue modificado para acoplarle el eje donde rolla la cortina y le he colocado en el interior dos interruptores de mercurio que limitan la inclinación del contrapeso para evitar sobregiros. El conjunto está protegido de la lluvia por un recorte de botella de Coca-Cola. Este detalle ratifica la intervención del asesoramiento tecnológico de punta proveniente de la NASA y del Comité Interespacial Europeo. ¿Les gustó?